La justicia es el fundamento de la República y es por eso que es importante que todos estemos acá y estemos trabajando con nuestros aportes. Quiero felicitar y agradecer a la Mesa Técnica, porque la Mesa Técnica está respaldando que todos los aportes que den ustedes sean incluidos en la propuesta que se va a hacer para que, quiera Dios, hasta puedan haber cambios constitucionales si fuesen necesarios. Cumpliendo la ley de nuestro país. Y dejo esta frase, si alguien la comparte conmigo en buena hora, pero la justicia debe ser nuestro ideal y la ley debe ser nuestra defensa. Si nosotros logramos que nuestro país tenga mejores leyes, si nosotros logramos que esas leyes sean cumplidas, vamos a tener justicia pronta y cumplida. Así es que, como presidente nacional, como presidente constitucional de la República de Guatemala, me siento feliz de que se estén haciendo las convocatorias y que se esté teniendo aceptación en esas convocatorias. Quiero finalizar diciéndoles que dentro de todo lo que se está planteando va a ser vital que no pensemos que el trabajo termina en estas mesas, sino que mantengamos el acompañamiento como inició en el 2015, con una demanda popular y una auditoría permanente. Y ustedes están pasando al siguiente nivel. El primer nivel es la protesta. El segundo nivel es la propuesta. Ustedes están aquí. Entre millones ustedes están acá, haciendo la propuesta y después viene el trabajo porque esa propuesta pueda llegar a un feliz día.